El ciudadano sabio, ¿no? 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 robo y fácil tranquilo cerramos líneas por dentro usted viene de pase López, López López, no vayas con mi moto ¡Vuelta Leder! ¡Vuelta! ¡A la caída Leder aquí! ¡Asegúralo! ¡Asegúralo! ¡Y ven ahora! ¡A la caída Leder ¡Vuelta! Llega ¡Llega! 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 Sigue Ahora López Ahora que no vuelva Vamos la presión ahí Alta la presión Alta la presión Vamos alta Ahora más Ten, tenlo, tenlo Ten, ten, eso es Adrián Adrián Sería conveniente. Sería conveniente. Sí, pues ahí es nuestro portero. Ahora es Juego de Añabro, eh. Ahora es Juego de Añabro, es excelente. Sí. No veo ninguna, chau. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hay que saltar! ¡Espendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! y desde ahí tengo que llegar y ahora quedate el primero cuando vas a golpear ahí tengo que llegar por ahí margen dale salida es muy buen arcaid, es buenísima y la caída ¿Quién le habla? Fuera, fuera Sí, sí, sí Y tú no dices nada malo Ahí está ¡Tanquilo! Ahí va, deja de levantar la mano Juega fútbol ¡Vamos, vamos! Sí, sí, sí La sale, la sale Está la línea Está la línea ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡La��-tanquilo! ¡Tanquilo! Está salvegatando ¡Más! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Seis! ¿Qué posibilidad de enseñar Ismar de a jugar? Ponle las pautas, se coloca el equipo Póngase el valor, póngase el valor Si se abra, no te paga Abre, Arcaich, abre Progresa, Marquín, progresa, Marquín, progresa, progresa Progresa, claro Venga, vas a tu lado, aguantada Eso, venimos Buen movimiento, Arcaich Chao, Ibai Y ahí vamos Ahí está, levanta la cabeza Yo que vení Piensa, Diego, piensa, cuidado No pierdas, no pierdas No pierdas, no pierdas Sigue, Diego, sigue A ver, campo Sí, sigue, 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 pegó Tengo ya, Marquín, tengo ya Está allí Progreso, Iker, si puedo progresar, progreso Ahora, Ión, que me devuelta, que me devuelta ¡Arián, pausa! ¡Arián, pausa! ¡Arián, pausa! ¡Arián, pausa! Al final en el Valle ¿De qué? Por el fiasco Ya sabes donde tienes que ir ¿No? Ya no tienes un partido ¿Cómo que no? Vamos a tirarme a verlo. 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 Vamos a tirarme. Vamos a tirarme a verlo. 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 ¡Uy! ¡Ay, eh! ¡Mira, dice! ¡Dale, pausa! ¡Dale, pausa! ¡Dale, pausa! ¡Pausa! ¡Miguel, Miguel! ¡Tiene que salir del piso! ¡Está fastidiado! ¡Segura, segura! ¡Bes al tío que haría el pase, eh! ¡Buenísimo el control! ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Se ha tocado, eh! ¡Se lo ha llegado a él! ¡No! ¡Y vuelta, y seis! ¡Bien! ¡Y salgo, beso! ¡Bien, Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Sigo! ¡Ah, ya salgo ya! ¡Una vota buena! ¡Pero también! ¡No pudo a Estados Unidos y bueno! ¡Igual ni en Estados Unidos, sino en México! ¡Igual a Sanfea! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hombre, buenos días! ¡Lo como menos! ¡Buenos días! ¡Arriba! ¡Sitio! ¡Sitio Issei! ¡Sitio de ahí! Que oscuro se ve macho Vas fuera Ibai, estás muy cerca Ibai, punto penalti Que oscuro se ve macho, no sé si se verá bien Es muy oscuro macho Está mal reflejado ¡Vuelta el gait! Íñigo, vamos fuera Íñigo Es buena Jockey, es buena Vete, vete y entra otro ¡Bien Alberto! ¿Y la caída López? ¡Juega, juega! ¡Vete! 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 Aparece Lede ¡Progreso! Marque si puedo! ¡Izquierda! 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 ¡Que no vuelan por el medio! ¡Que no vuelan por el medio! ¡Ez! ¡Atención! ¡Acija! ¡Acija, tapate con la manta! ¡Entra y más! ¡Ya tengo que ocupar en Maty! ¡Juega, o te vao! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Pausa, pausa, pausa! ¡Aquí va! ¡Iba! ¡Aquí va! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Vamos, bien, bien! ¡Buenas gracias! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, entra aymar! ¡Vale, entra aymar! ¡Pero aymar le tienes que ganar! Venga, venga y salimos, ¿hace? ¡Hostia! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Venga! 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 ¡Va! 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 Pero no lleguéis tarde, no lleguéis tarde. Ahora, Diego. Y ahora vamos. Progresa, progresa y ábrete. Quieto, eh. Quiero un apoyo, eh. Quiero un apoyo. ¿Qué es eso? Marque la del famoso. Buenísima, Diego. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Solo, solo. No sale, no sale. No sale. No sale. No sale. No sale. Alca atrás. Me cierra, me cierra. Me cierra. Me cierra ya. Me cierra, me cierra ya. Me cierra ya. Me cierra ya. Me cierra ya. No sale. Y tienes un trabajo del sitio que pasa. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Es que Diego, ha estado con sus atalantes. Aguanto, supe el gol, aguanto, supe el gol. No puedo terminar con el marido. Es buena, Alberto. Hay mal, hay mal. Por ejemplo, ¿no le estás diciendo que está solo? ¿Quién le va a llevar el balón? Solo. Eso, niña de pase. Buenísima, Yoki. Maque, sal de ahí. Buenísima, buenísima, Yoki. Buenísima, Buenísima, Yoki. Buenísima, Yoki. Buenísima, y... Si. Mirándolo, balón, Aitor. Si, alcaeche, encima de la alcaeche. Encima, 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 encima. Ahí tienes. Solo Y suelta Y háblale Le doy el pase y le hablo Buenísima, ¿eh? Ahí está ¿Qué cosa es el po? ¡Puedes acceder desde Google! Pa, pa, pa A peinar o aprender A peinar o aprender Pablo, Pablo ¡Venga! ¡Venga!